Otra adicional es la ruptura del esquema de niños institucionalizados, el volver a la casa implica volverse a relacionar con los niños de la cuadra, con los niños del colegio, entonces es también importante el que los niños se vuelvan a sentir como a gusto con ese rol en el que ya no están tan protegidos como cuando están en la institución, generalmente en la institución, al menos en el albergue, todos los niños institucionalizados van al mismo colegio, entonces estar identificados como niños del albergue los protege, cuando ya llegan a la escuela normal ya es un niño más dentro de la dinámica, entonces poder acompañar también ese proceso de acuople a esa dinámica creo que es un logro muy importante. Creo que definitivamente la situación del país en términos de la condición económica de muchas de las familias es una dificultad para la fase de acople, porque las familias no tienen la posibilidad de garantizar algunas cosas que en la institución sí están garantizadas gracias al apoyo que brinda el Estado, entonces en la institución los niños siempre tienen por ejemplo carne en sus comidas, quizás en la casa no siempre la hay, en la institución siempre hay todos los materiales para hacer las tareas, en casa no siempre las hay, entonces la condición económica es una dificultad para acoplarse, porque desde luego de manera natural todos buscamos tener unas condiciones mínimas de comodidad y los chicos sí terminan poniendo como en una balanza, bueno allá tenía todo, me daban todo, aquí tengo unas carencias económicas. Gracias. 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 Gracias.